Semestralmente la organización Techo Chile, en sus diferentes regiones, realiza estudios sobre la cantidad de campamentos y personas que viven en ellos para cuantificar su ayuda. Una encuesta realizada en mayo de 2015 por el Centro de Investigación Social Techo Chile, estimó que Tarapacá es una de las regiones con más personas extranjeras viviendo en campamentos y que ellos van en aumento. En cuanto a campamentos, es una situación que a nosotros nos tiene bastante preocupados, es una cifra que en el último tiempo va en aumento. Hemos visto que en este último año ya han aparecido nuevos campamentos en alto hospicio, también han aumentado las familias que están viviendo en ellos, tanto en hospicio como acá en Iquique. Uno de los resultados que entregó la encuesta fue de que la cantidad de personas extranjeras que viven hoy en campamentos, la región de Antofagasta lidera la lista con un 32,5%, en segundo lugar está Arike Parinacota con un 30% y Tarapacá se ubica en el tercer lugar con un 25%. En base a esta encuesta que nosotros realizamos, resulta ser la tercera con mayor porcentaje de personas migrantes en campamentos, nosotros somos la tercera, lo que nos refleja de que uno de cada cuatro personas que están viviendo en campamentos son personas migrantes, principalmente peruanos y olivianos, y es una problemática que tenemos que abordar como región. Así también el centro de investigación estimó que en Tarapacá, la gran cantidad de personas extranjeras, está produciendo un incremento en el número de campamentos, pasando a ser 14 en la región. El rasgo que más llama la atención es la cantidad de migrantes que hoy están viviendo en campamentos, es decir, cómo se está tratando y cómo se está manejando la llegada de nuevas personas, que es un beneficio claramente para la región, pero cómo la política y cómo también la misma ciudadanía está tratando al migrante que llega a Chile. Gran preocupación ha causado este aumento, principalmente en los sectores del ex vertedero y de Laguna Verde. La última actualización del catastro que realizamos semestralmente, 12 campamentos, pero en esta nueva actualización que estamos realizando ahora precisamente, ya tenemos detectados dos nuevos campamentos y es probable que también aparezcan algunos nuevos en la comuna de Pozo del Monte. Una vez concluida la encuesta y con los resultados claros, de hecho, en conjunto con las organizaciones correspondientes y el Estado, comenzarán a crear estrategias para disminuir la cantidad de familias que viven en esta condición precaria en la región. ¡Gracias!